Si lo voy a decir y te doy el pavimento entero Aquí ya están recogiendo Material para Material de reciclaje y nos van a dejar Parte de los zapatos, ropa De los obreros Para traerlos aquí al Museo Popular de Siloé Y comenzar a hacer la instalación Del esfuerzo de los obreros Que trabajaron en esta obra En estos 259 días Y los que faltan para terminar la obra 259 días de trabajo aquí en el Antiguo Cultural de la Iglesia de Fernando Se dedicó una cartografía y una retería Aquí está el jugador Trabajando un poco de salto Si, lo voy a decir y te voy a parar un metero Día número 259 Los trabajadores tienen la tienda que trae de la gris ganando Y tú lo sé, una de cajones Jaime Requería 259 días de trabajo aquí en la tienda que trae de la gris ganando El futuro se dedica una cajonesa y la requería Ahí los obreros están comentando de lo que hizo el joven De los sobrados de ellos 250 días de trabajo aquí en la tienda que trae de la gris ganando El futuro se dedica una cajonesa y la requería Ya se va a comenzar a soldar la malla Perdón, la del encerramiento El futuro se dedica una cajonesa y la requería Martes 5 de noviembre de 2019 259 días de trabajo aquí en la tienda que trae de la gris ganando Cuatro futuros el futuro campeones Hay más que una cajonesa y la requería Gracias por ver directional Raf, Raf, Raf ¡Gracias!